Hola, buenas tardes, amigo Moss. Quiero hacerte una pregunta, no sé si va a poder estar hoy la exploración, pero espero verla después en diferido. Con respecto a la enfermedad y la salud para el curso de milagros. Yo, bueno, no soy una experta ni nada, pero de lo que he estado leyendo del curso de milagros, el cuerpo es una ilusión. Y, cuando se refiere a la enfermedad, yo, el curso de milagros, yo lo relaciono a la mente, a la enfermedad de la mente, que, bueno, necesita ser corregida. Yo no lo relaciono con la enfermedad en el cuerpo, porque para mí, tanto si hablan de un cuerpo saludable o un cuerpo enfermo, es lo mismo, porque es una ilusión. Entonces, quiero saber tu opinión. ¿Qué crees tú cuando hablan de la enfermedad, de acuerdo al curso de milagros? ¿Es enfermedad en el cuerpo o realmente es la enfermedad, pues, de la mente, que se cree separada de Dios? Bueno, gracias. Gracias a ti, querida Irismar. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, antes de explorar, definitivamente la enfermedad de la que habla el curso de milagros es la separación. Es un aspecto mental. No se dedica a estudiar las enfermedades físicas. El curso de milagros considera la enfermedad simplemente como la separación, la cual produce algunos otros motivos que te llevan, por supuesto, a pensar que tu cuerpo está enfermo. Mira, la palabra enfermedad aparece en 236 resultados en el curso de milagros, en el libro del curso de milagros, por supuesto, considerando también el índice. ¿Sí? Entonces podemos explorar de bolón ping-pong muchos de los puntos donde se habla de la enfermedad. Se dice que la enfermedad para el ego es el dios, el dios de la enfermedad. Tenemos un capítulo dedicado al fin de la enfermedad. Tenemos la lección 136 que te dice exactamente qué es la enfermedad. Es una defensa contra la verdad. ¿Sí? La enfermedad es una defensa. La enfermedad, también dice aquí la lección 356, no es sino otro nombre para el pecado. Y la curación no es sino otro nombre para Dios. Así que el milagro, por lo tanto, es una invocación que se le hace a él. Entonces, enfermedad como defensa. Enfermedad como pecado. Y pecado significa error irreparable. La enfermedad, el propósito de la enfermedad, también viene aquí más adelante, la causa de la enfermedad, etc. Si seguimos explorando, dice, el pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas. Así que podemos ver que la enfermedad también es una percepción equivocada. Si le seguimos rascándole un poquito más a este punto, dice el principio 24 de los milagros, que los milagros se capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. Y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Así que aquí también tendríamos una indicación de que la enfermedad simplemente es una invención tuya. No existe realmente. La enfermedad parece existir, es una percepción falsa, pero no existe realmente. Tenemos más adiciones a esta idea. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. Eso es interesante. ¿Qué es la enfermedad para el curso de milagros? Respuesta. Es una forma de búsqueda externa. Nos percibimos enfermos cuando buscamos afuera. Pero si encontráramos dentro de nosotros quienes somos, entonces la enfermedad no se presenta. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Siguiente descripción de la enfermedad es la mentalidad no recta. Tenemos varios nombres para la mentalidad no recta. Por ejemplo, ego. Ego es la enfermedad. Defender a tu ego es defender la enfermedad. Ego representa la mentalidad que no piensa desde el amor. Pensar sin amor es la enfermedad. Estamos enfermos cuando no pensamos amorosamente. Así, simple, directo, derecha a la flecha. ¿Para qué lo complicamos? El curso de milagros llama enfermedad a la mentalidad no recta. Y la mentalidad no recta es el resultado de la confusión de niveles. Entonces, la enfermedad es la confusión de niveles también. Bien, confundirte de nivel significa que crees estar aquí y allá, en el nivel espiritual y en el nivel físico. Crees que te has partido en dos. Una parte de ti está en la parte espiritual y la otra partecita está en el mundo físico, tratando de sobrevivir ante cualquier eventualidad que se presente. La enfermedad es una confusión de niveles. El único nivel que existe es la mente. Tú estás en la mente. Nada más. Entendiendo eso, podrías sanar de volón ping-pong. Pero como nosotros insistimos en que estamos aquí y allá, es que nos percibimos enfermos. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar más chuladas por aquí. Dice por aquí Erismar. Hola, ando por aquí. Aún no entro a trabajar aquí. Ando escuchando tu respuesta. Bueno, qué bueno, querida. Erismar, que andas por aquí. Porque dice, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente, que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Como lo sería en el caso de los medicamentos. La enfermedad es, entonces, la suposición de que tu mente está atrapada en el cuerpo. Eso es enfermedad. La enfermedad es una forma de magia. Dice también aquí, quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. A través de la enfermedad queremos solucionar problemas. Ahora, además de lo dicho anteriormente, la enfermedad en el curso de milagros se ve como un resolutor de problemas. Con la enfermedad parece que muchas cosas se podrían resolver. Parece. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Entonces, la enfermedad es una forma en la que el ego se castiga a sí mismo para evitar el castigo de Dios. Mantenerte alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Milagronauta Karina Flores es un nuevo mecenas milagroso. Gracias, qué bueno que tenemos a un nuevo mecenas milagroso. Querida Karina, bienvenida. Gracias, gracias. Qué alegría que estás aquí con nosotros, siendo parte de la familia de mecenas milagrosos, que mes con mes nos apoyan de una manera económica para seguir haciendo este contenido altamente disruptivo en todo el gremio del curso de milagros. Muchas gracias. Luego nos dice aquí, mira, la enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Entonces, obviamente, como la enfermedad no es de Dios, Dios nunca te manda una enfermedad, no desde el curso de milagros. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. O sea, si enseñas que la enfermedad es real y la curación es real, te estarías convirtiendo en un mal maestro y en un mal estudiante. O sea, ni de aquí ni de allá, como la India María. Ni de aquí ni para allá. O enseñas enfermedad o enseñas curación. Por lo tanto, la enfermedad se tiene que ver no como un maestro. No falta por allí algún maestro que diga que de la enfermedad vas a aprender. Entonces, te enseña a enfermarte. Sin embargo, para el curso de milagros, la enfermedad simplemente es una distorsión contra la verdad. Por lo tanto, no tiene nada que enseñarte. La enfermedad no. Lo que sí tiene que enseñarte es el Espíritu Santo y el amor. Irismar Camacho dice, La pregunta surgió porque el grupo donde me reúno no entiende por qué personas que son espirituales tienen enfermedades en el cuerpo. Lo que les decía que a un enfermo físico puede estar en paz. Y es un viejo, un viejo paradigma, querida Irismar. Todos los que son espirituales no se deben de enfermar del cuerpo. Ese es un paradigma, una creencia. Ya en otro video hablé con más detalle sobre los casos de Kenneth Wabnick, como maestro y practicante del curso de milagros, de los que el gremio puede detectar que es de los mejores y que él tuvo una afectación en el cuerpo por la cual murió. Y ahí es donde uno preguntaría, pues no que mucho curso de milagros y de todos modos se peló después de haber estado enfermo. Y tienes casos de algún otro maestro espiritual. Ramana Maharshi, Rosa María Gwynn también. Bien, porque parece ser que la medición es del cuerpo a la mente. Es decir, si el cuerpo está sano, la mente también. Y en realidad es al revés desde el curso de milagros. Si la mente está sana, ve un cuerpo sano. La mente es la que está sana. Pero sana significa unida al amor. Así que por eso, esto es una confusión muy tradicional, que sale en todos los grupos, querida Irismar. Y si tú como estudiante nunca tuviste esa duda, pues fracasaste como estudiante del curso de milagros. Todos hemos tenido una duda al respecto de por qué los que son muy espirituales se les enferma el peyoyo. Y ahí andan con su peyoyitis aguda. Bueno, porque efectivamente, por un lado está nuestra percepción de los demás como solamente cuerpos. Y nuestro juicio de que los demás son cuerpos enfermos. Ese es un juicio que yo hago. No es que exista un cuerpo enfermo. Yo lo veo, pero no existe. Estoy viendo cosas que no existen. Claro, de eso trata el curso de milagros. Que aprendas a darte cuenta de que estás viendo alucinaciones o ilusiones. Un cuerpo enfermo es una ilusión que tú estás viendo porque valoras la enfermedad. Pero ver a tu hermano significa verlo sin el cuerpo, donde la enfermedad no tiene significado. Ahora, puntualmente en el curso de milagros, la enfermedad es una distorsión de lo que significa tu verdadero ser. La enfermedad representaría entonces una búsqueda externa, como nos dice. Pero nunca una creación de Dios. Dice más adelante, mira. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. O sea, la enfermedad es ingratitud también. Entonces, mira. Aquí nos da a pensar, querida Iris Mar. Tú puedes ver cuerpos completamente saludables, pero hay ingratitud. Entonces, no importa que el cuerpo esté saludable. Hay enfermedad. Básicamente, la enfermedad de la que el curso habla tiene que ver con un estado mental, no físico. Y eso es lo que separa al curso de milagros en el tratamiento de la enfermedad de lo que sería algún otro tipo de camino de terapia. Dice por aquí, El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En este percibido cuadro se considera al cuerpo como capaz de alterar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego. Puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descoyante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja satisfecho. Entonces, el ego tiene como preferencia al cuerpo. Ni siquiera como preferencia, lo tiene como identidad. Entonces, para el ego todo es cuerpo. Al ego le preocupa mucho un cuerpo enfermo. Le preocupa demasiado, pero al mismo tiempo es la solución que él se da para mitigar el castigo. Es como si el ego dijera, prefiero el cuerpo enfermo que un cuerpo que sea castigado por Dios. Eso es, por supuesto, la visión del ego. Porque el ego tiene como al cuerpo un fin. Todo lo que hace el ego lo hace para el cuerpo. Y no necesariamente quiere decir que sean cosas bonitas. Pero para el Espíritu Santo, el cuerpo no es un fin, es un medio. Así que puede estar un cuerpo postrado en una silla, en una cama de hospital, y el Espíritu Santo puede ocupar ese cuerpo para transmitir un mensaje milagroso. Al Espíritu Santo no le interesa cómo está el cuerpo. Es una ilusión más que se puede usar. Pero al ego sí le interesa. El ego sí desea que el cuerpo esté saludable para luego enfermarlo. Y ya que está enfermo, preocuparse y luego sanarlo. Y ya que está sano, tiene miedo de que se vuelva a enfermar. Por eso es que dice aquí, cuando alcanzas uno de los objetivos del ego, te quedas insatisfecho. Esto significa que cuando tú alcanzas la salud física, siempre tienes miedo de enfermarte. No dices, ya alcancé la salud física y me olvido de ello. No, siempre hay esa sensación de que tal vez me voy a enfermar otra vez. Ya se acerca la época de frío, como dice mi abuelita Gervasia. O sea, mi hijo, no te vaya a entrar un frío polaco. ¿Un frío qué? ¿Un polaco? No, ¿cómo me dice? Bueno, no te vaya a entrar frío y te me vayas a enfermar. Y yo, abuelita, pero yo estoy sano. Sí, pero te puedes volver a enfermar. Entonces, esa es la insatisfacción del ego debido a que está considerando en todo momento que el cuerpo es un fin. Por eso la enfermedad desde el curso de milagros se tiene que estudiar y hay que poner en pausa algunas de las ideas que tenemos preconcebidas. y estudiar con más detalle de qué habla el curso de milagros sobre este tema. La enfermedad es un testigo falso. Dice aquí, si reconocieras esto como esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un testigo falso para defender la postura del ego. Ahora, ¿qué es la enfermedad para un curso de milagros? Sencillo, es un testigo falso. ¿Qué quiere decir que sea un testigo falso? Quiere decir que si tú estuvieras en un tribunal donde el ego te está diciendo que eres vulnerable, miedoso y culpable, la manera en la que el ego trataría de justificar eso sería llamando un testigo. Diría el ego, testigo de la enfermedad, por favor pase, miren, vean lo que esta enfermedad le ha hecho a ese cuerpo desastroso. Y entonces en ese tribunal imaginario el juez tendría que ser no el ego porque el ego diría, tienes razón, ego. Tienes, gracias, ego. Muchas gracias por presentarme un testigo falso. O sea, el ego hablando con el ego implicaría que la enfermedad es un testigo real. Pero si el juez no fuera el ego sino que fuera más bien el Espíritu Santo le diría el Espíritu Santo al ego ¿Cuál es tu testigo que represente que irismar es vulnerable? El ego diría voy a llamar a la enfermedad se la voy a presentar aquí juez y en ese momento el Espíritu Santo diría tu testigo es falso porque irismar no es un cuerpo irismar es espíritu. Entonces lo que el ego trata de mostrarte con la enfermedad es que tú no eres espíritu tú eres un cuerpo y que dentro de tu cuerpo está metido el alma metido tu espíritu metido alguna sustancia que lo puede mover. Pero el curso de milagros no enseña que estás dentro de un cuerpo de hecho es otra diferencia crucial en comparación con otros estudios. Para el curso de milagros tú siempre estás afuera del cuerpo realmente la enfermedad nunca está en el cuerpo siempre está en tu mente como una percepción como una alucinación pero jamás como una realidad. El que está viendo un cuerpo enfermo es porque está enfermo enfermo de qué de la falta de amor de que no se ama cuando tú te amas lo suficiente nunca podrías ver cuerpos enfermos aunque estén en el hospital pongo este ejemplo si tú te amas absoluto porque estás viviendo la expiación tú podrías ser médico enfermera y cada vez que llegas al hospital no ves cuerpos enfermos aunque estén allí listos para la cirugía estarías viendo hermanos con los que puedes compartir el amor y recibir amor para el curso de milagros la enfermedad es subjetiva siempre depende de que tú la interpretes no quiere decir esto que no haya un tratamiento físico al cuerpo claro que sí pero no son los mismos términos que nosotros utilizaríamos desde el aspecto mental el tratamiento físico no tiene nada que ver con el aspecto de la enfermedad porque el objetivo del curso no es sanar a los cuerpos y también lo hemos dicho en más de mil veces más de no creo que han sido mil doscientas veces el objetivo no es sanar a los cuerpos eso se lo dejas a las bios o se lo dejas a la a la bimbomba quique quique rara bueno se lo dejas a quien quieras pero el curso no está enfocado a la sanación del cuerpo siempre es a la sanación de la mente que no vive en paz entonces no importa realmente cómo está tu cuerpo importa que tu mente esté en paz porque estás estudiando un curso para la paz no estás estudiando un curso para la sanación del cuerpo ahora sí tu métrica es cómo está tu cuerpo para saber si estás en paz pues estamos como el tío Lolo como pollo sin cabeza corriendo de un lado para otro porque nunca vamos a alcanzar el estado de salud absoluta para los cuerpos tan pronto está un cuerpo sano al ratito ya se volvió a enfermar y a enfermar y a enfermar y esto sucede en todos lados entonces por qué pretenderíamos que con el curso de milagros ya nunca volviéramos a enfermarnos del cuerpo cuando el objetivo es más bien la sanación mental que implica que estás negando al amor sanarte es aceptar que eres amor tenemos entonces un montón de más y más cosas un cuerpo enfermo no tiene sentido no puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo la enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fueran ciertas o sea que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo entonces si estudiamos esas dos premisas desde la parte más lógica posible podemos entender que efectivamente el cuerpo no puede enfermar pero el ego no parte de eso el ego parte de la premisa de que el ego puede enfermar porque el ego es real el curso de milagros tiene dos premisas diferentes primero el cuerpo no puede atacar y tú no no eres un cuerpo interesante interesante la enfermedad está relacionada con el ataque y con la identidad corporal por lo tanto la no enfermedad estaría relacionada con el no ataque y con la no identidad corporal y tómate el tiempo para regresar unos minutos a lo que acabo de decir la enfermedad solo tiene sentido para el ego si tú eres un cuerpo y si tú tienes como propósito atacar pero cuando eliminas la identidad del cuerpo y dices yo no soy un cuerpo y no tengo por qué atacar es imposible que la enfermedad se pueda percibir al menos esas son las bases lógicas y teóricas que nos da el curso de milagros y así le podemos sacar toda la grasita a este tema la enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta el ego no puede saber cómo te sientes cuando dije que el ego no sabe nada dije lo único que es completamente cierto con respecto a él el ego no sabe nada el ego es la enfermedad no le preguntes a la enfermedad qué tiene que enseñarte porque la enfermedad si es desde la visión del curso de milagros te vas a dar cuenta que no puede darte nada porque no es ningún maestro no te puede enseñar absolutamente nada dice aquí la enfermedad no obstante no es algo propio del cuerpo sino de la mente toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando su propósito unificado para ir terminando querido Irismar porque ya estas referencias te van a ayudar muchísimo a que encuentres por supuesto tus propias conclusiones y tu propia práctica la enfermedad no es del cuerpo tú puedes ver cuerpos enfermos pero no quiere decir que la enfermedad está en el cuerpo está en tu percepción segundo como no es propio del cuerpo sino de la mente y tiene que ver con una percepción falsa lo que haces es corregir tu percepción con la expiación la expiación no sana cuerpos la expiación sana tu manera de percibir ya no verás un cuerpo enfermo como si fuera tu condena perpetua sino que verás un cuerpo nada más que puede ser utilizable para el mensaje del Espíritu Santo y tu estar en paz efectivamente como tú lo pusiste sin importar que alguien sea espiritual o no las enfermedades desde el curso de milagros son aspectos de la mente no de los cuerpos así que puedes estar en paz sin importar como esté tu cuerpo o sin importar como lo percibas toda enfermedad es un signo de que la mente se ha partido en dos y esto es cuando tú sientes que hay una parte buena en ti y una parte mala y vives partido así como Alejandro Sainz vives con el corazón partío pero ahora con la mente partía entonces lo que ocurre es que te sientes enfermo como si hubiera dos personas dentro de ti que están luchando el diablito y el angelito ahí en la lucha esa división de la mente es lo que se llama enfermedad en el curso de milagros y que también se llama ego defender a tu ego es defender la separación defender la separación es defender la enfermedad y defender la enfermedad es una locura porque implicaría que hay una parte de ti que no se acepta a ti entonces ¿por qué vivirías rechazándote a ti mismo sino por loco? cuando andamos como el tío Lolo andamos rechazándonos a nosotros mismos no me acepto eso es enfermedad y tu cuerpo puede estar en condiciones perfectas saludables puedes tener un cuerpazo pero es de esos cuerpazos que dices a este cabrón no le duele nada ve nomás que chulada de cuerpo pero ese amigo ese milagro nauta podría estar partido en su mente pensando que hay partes de él que no se acepta entonces está enfermo la métrica no es solamente la la postura física que tú ves sino en realidad la medición es en la mente ¿estás en paz o no? si estás en paz estás sano y si no estás enfermo así simple ¿estás en paz o no? no, fíjate que no hace ratito sí estaba en paz pero no llegó la tía cástula ah, cómo joder la tía cástula me volvió a preguntar que cuándo le voy a dar sobrino sin tía cástula ya me tiene hasta el gorro oye ¿estás en paz o no? no ¿estás enfermo? no, cómo voy a estar enfermo me acabo de hacer los análisis médicos salí muy bien sí, tu cuerpo está perfecto pero tú estás enfermo porque no tienes paz porque la negaste porque ahora pretendes que la tía cástula sea la culpable de tu negación al amor y así entonces veremos que el especialismo es enfermedad la culpabilidad es enfermedad el ataque es enfermedad la ira es enfermedad y la enfermedad y la muerte van de la mano o sea empezamos a relacionar todos los términos y te vas a dar cuenta que al final pasamos gran parte de nuestro día enfermos aún con cuerpos saludables porque estamos como locos como pollos sin cabeza corriendo de aquí para allá con estrés con preocupación con dolor de mi pasado con resentimientos con incoherencias también acerca de lo que quiero hacer y no lo estoy haciendo en fin la pérdida de la paz es enfermedad así de simple y lo que enseña el curso de milagros es a sanarte ¿de qué? a sanarte de la separación no de la peyoyitis aguda no del COVID no de entonces todo eso no tiene significado y yo sé que por ahí está don Próculo haciendo oraciones al COVID y él y don Próculo como practicante del curso de milagros le encanta mamar con ese tipo de oraciones hacia el COVID hacia el peyoyo hacia lo que sea porque quizá para él es más importante la parte física que la parte mental pero en el curso de milagros si tú tienes COVID vas y te atiendes médicamente y se acabó pero lo importante es que a nivel mental tengas paz la oración que se tiene que hacer no es para evitar el COVID sino más bien para recordar que no soy un cuerpo que soy el santo hijo de Dios que tal vez por un momento me olvidé de que soy amor o que soy hijo de la verdad quiero recordar que soy hijo de la verdad ahí está ¿qué te parece querida Erismar? vamos a dejarlo ahí para avanzar con los demás temas ¿qué te parece? aplausos aplausos ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece?